La educación nacional tenía que ser aquella que vaya a rescate de las nuevas generaciones que dentro de esas nuevas generaciones estarán los funcionarios. Ellos son los responsables, la educación a partir de familia, a partir de escuela pública, a partir de universidad. La academia tiene que preocuparse que la juventud nacional repudie y rechace estas malas prácticas en la función pública. Es por eso que trabajamos en el Perú, en cuatro universidades, tres públicas y una privada, en los cursos de deontología y ética, para lograr reforzar y llevar a cabo una cátedra que sea especializada en deontología y ética para la profesión. Porque, mis queridos amigos, todos los procesados, al 90% de la administración pública, son profesionales. Abogados en el banquillo de acusados. Matriculaciones, agremiaciones a los colegios de abogados que se van a las basuras de un momento a otro. Economistas, contadores públicos, ingenieros en el banquillo de los acusados, sometidos a investigaciones fiscales. Por lo tanto, ¿dónde tendría que estar la solución a todo esto? En el factor educacional. Revalorar. Revalorar la vocación. Revalorar nuevamente las virtudes profesionales. Transparencia. O una sociedad, obviamente, activa. Como dijo Naciones Unidas, una sociedad que exija la transparencia de los actos de la función pública. Lo ha dicho la Organización de Naciones Unidas. Las leyes de publicidad de la función pública. La rendición de cuentas. Y una serie de mecanismos que tienen que haber. Los juicios de residencia para el mandatario de la República en algunas legislaciones latinoamericanas. O la cosa juzgada ficta, que no permita la impunidad de las prácticas corruptas. Las cosas juzgadas fictas. Pero claro, los leyes políticos, hasta el momento, desde el día de hoy, vienen impidiendo que la academia proponga la cosa juzgada ficta.